Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake aquí en Magic Arena y hoy os traigo un mazo que dices, mazo más troll posible, la U-White Artifacts o la U-White Troll, como la tengo yo apodada. Aquí tenéis el mazo, pero antes os paso la intro. ¡Suscríbete al canal! Las Epifanis, el Fruit of Tears para poder hacer el antiguo combo con la Paradox Outcome que no está. Lleva 3 Emrys, 2 Sides, lleva el pack de todas las agregadoras con Amber y Edron Archive, un Archive y 3 My Smite Tom con Chromatic Spare y una Spell Bomb para intentar aguantar ese agro. Lleva 2 Shadows of Shadows of the Sky que pueden ser iras de Dios, pero yo no tengo ninguna. Yo os recomiendo que de estos llevéis 3, pero yo llevo 2, voy un poco loco porque os quiero enseñar la esencia del mazo. Lleva Seagate Reborn, esto es buenísimo, aparte de ser tierra, te da un draw increíble ya que rampeamos mucho con los Guardian Idol, los Mind Stone. Acordaos que los Guardian Idol también al late sirven para bloquear. Luego bajas un Ugin del Inefable, este, el que pone los 2, 2. Y todo vale 2 menos, los Forsaken hace que las tierras incoloras, que llevamos un set de tierras incoloras bastante tocho. Todo lo tierra incoloro bueno que existe y luego estas tierras también dan incoloro, además dan color. 3 y 4 porque el azul es más importante y da incoloro que con el Forsaken Monument, pues aparte de que las criaturas como el Guardian Idol o como el Crawling Barren serían más fuertes, que nos es un poco irrelevante. Por eso no llevamos Solem Simulacrum ni nada así, porque el rampeo es de otro tipo. Pues todo esto nos daría el doble de color, ¿vale? Y entonces sería más fácil rampear. Lo ideal sería en un turno 3 sobrevivir para lanzar un Shatter the Sky o tirar un Sai e ir jugando sin chillas que nos darían un poquito el flow de la partida, ¿no? Y luego acabar con un Seaguitorocle, hay un Seagate Restoration para poder bajar un Ugin, para bajar un Teferi, para aprovechar los Forsaken Monument y bajar toda la chicha con el otro Ugin. Tirar un Fruit of Tears en el caso turno 6 o turno, en mejor caso, un turno 4 antes de morir, pues tirar un Shatter the Sky 2.0, ¿no? Subirlo todo, bajar un Ugin, porque tenemos un montón de caca en el juego. Bajar un Ugin o bajar una Forsaken y empezar a bajar todo lo incoloro que nos remaría vidas, ¿no? Es un poquito eso. Bajar todo Topteros, luego tal, luego cual, se puede jugar con Karm, pero yo voy a probar esta versión a ver si os gusta. Y os voy a enseñar el mazo cómo funciona, esperemos que no nos salga un mazo demasiado duro de primeras y que salga un gameplay bastante chulo, que pueda subir a YouTube y que ahora, como le estáis dando respuesta a los vídeos de YouTube, pues me motiva bastante. Y ya sabéis que estoy en Twitch, MrDake, ya no es maestro Dake, que tuvo un problemilla con los de Twitch y tuvo que empezar de nuevo. Como podéis ver, pues el mazo empieza bastante bien, no ganándonos dos vidas, bajando la Spellbone que nos puede dar Drau, o bajando el Ribulet que nos puede dar azul y luego nos da Incoloro. Esto parece que está bastante fresco, habría Emry turno 2, en el caso que nos la robáramos. Para eso llevamos 3, pero el dequeo de esas cartas, pues no nos favorece demasiado. No es una carta que es la que ansiamos tener, una Emry en la mano, pero sí un Sai, por ejemplo. El rival hace Mulligan, el señor Cooper, espero que no juegue Monorred o que no nos juegue la combo, porque sería un detalle a tener en cuenta. Bajamos la Spellbone, que podamos buncearle un bicho en caso de que fuéramos a perder o algo similar. No nos ha salido Rampeo de turno 2, es un buen detalle. Vale, tenemos la Discontinuity, pero no es suficiente fuerte. De todas maneras, podríamos buncearle un bicho que fuera demasiado hardcore. Como por ejemplo, unos Seas. Voy a robar carta. Necesito la tierra, al fin y al cabo. Bueno, eso también nos va a dar carta. No nos hemos robado lo que necesitábamos, o sea que esto para abajo. Necesitamos tierra y aquí tenemos que parar también. Ojalá, ojalá nos salga tierra, porque últimamente no tenemos mucha suerte con los mazos. Es una Yeskai Ciclos. Uf, es duro, eh. Escralleamos ahí, buscamos la tierra, se queda. Como es tierra, se queda. Robamos. Acordaos que siempre podemos jugar Crawling Barrens Into Chromatic Sphere y hacerle Discontinuidad si nos tirara un Solar Flare en la cara, eh. Así que, next. Y ahí al final de turno, pues haremos algo. Podemos petar la Chromatic Sphere que yo marcaré aquí para poder parar el turno y demás. Roba carta le pone contador. Por favor, nosotros en un principio habrá un momento que le remamos tantas vidas al mazo este de ciclo. Ok. Una pena que no... Que nos hayamos gastado esto para el robo, pero... Da igual lo que nos dé. Vale, mi turno. Vamos otra vez a buscar la tierra, eh. Porque lo que nos interesa es llegar al turno 5 con el Forsaken. Bueno, esto se queda. Vamos a picarnos de vidas. Y dejar la Discontinuidad. A ver que nos dequeamos de aquí. Tenemos la Spell Bomb. Nos es interesante esa Emry. Lo importante es que nos vamos a tirar aquí. Bueno. Next. También puedes hacer Emry a Discontinuity y no te dequeas, pero no es el objetivo. Lo bueno es que cicle un poco, que tal y cual. Que nos pegue una buena castaña y luego pare de pegarnos en todo el turno. Paso el turno. Cicla. Pues ahora voy a tirar Discontinuity, tío. No quiero que eso vaya a mezclarse en ningún lado. No quiero que pongas Contador. No quiero nada. Quiero que se quede ese Godzilla en el cementerio. Oh, cicla y pone un... A ver. Tenemos Sai. Intu. Aether Spell Bomb. Ponemos un token. Perfecto. Y next. Y esto no lo usaremos para robar carta ni nada. Lo usaremos para ciclar y ganar vidas, que es lo que nos interesa. De momento, de momento, está funcionando lo que es el deck. Ahora bien, que vayamos a ganar es otra cosa. Esto nos puede dar un buen cycle. Esto nos puede bouncear el bicho en cualquier caso que nos diera miedo. Ciclamos aquí. Lo exiliamos. Son cuatro vidas. Esa discontinuidad ha sido OP, hay que decirlo. Sí, nos lo vamos a quedar. Ese turno cinco va a ser muy bueno. Vale, cinco. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer Mind Stone. Esa Mind Stone está OP. Next. Next. Pegaremos con uno de estos. Atacamos. Next. Pasamos. ¡Pum! Pasamos el turno. Luego sí que hacemos Forsaken. En todo caso, si nos intenta matar la Emry o lo que sea. Pero de primeras tenemos que aprovechar la Emry. Que a primera vista no parece la carta más fuerte del mazo. Pero luego es muy dura, ¿eh? Aparte a malas, siempre podríamos bajarlo coloro, ¿sabes? Si ahora cicla mucho, estamos bastante fastidiados. Le subimos el Fox o le subimos... Le subimos esto de momento, ya que tenemos la Emry. Nos renta más eso. Esto no lo tiene con Hacksproof. O sea que tampoco nos duele mucho. Uf, esa Blast Zone. Esa Blast Zone es increíble. A ver. Un, dos, tres, cuatro. Nosotros vamos a seguir con nuestro rollo. Poniendo tokencitos, poniendo cositas, etcétera, etcétera. Bajando este Ugin que... Siempre lo he hecho mal porque... Hubiera costado la Ether Bomb gratis, por ejemplo, en todo caso. ¡Hola, gatito, mi amor! ¡Punterea por cada carta en el cementerio! ¡Guau! Increíble. Esa carta no me la esperaba para nada, ¿eh? Pues sí, cicla. Ponte un Kraken. Haz lo que quieras, tío. Tiene para poner el Kraken. ¡Alianza! Bueno. Por saque el monumentito. ¡Pero mira a estos... ¡Tópteros, por favor! ¡Mira a estos tópteros! Pon stopteros. Gano dos vidas. Voy a robar carta. Te bunceo algo. Bueno, 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 bueno. ¡Next! ¡Next! Te pego por el aire. Son tres treses. Ya podéis ver que el mazo está bastante roto. Es una locura. Nosotros a 25 podríamos hacer de todo. Nosotros a 25 podríamos hacer de todo. Ugin a pegarle un palo. Resolver. Azul. Esto se lo bunceamos. Y ya está. Si es que no necesitamos hacer nada más. Es un mazo bastante simple. De toda manera, ahora, como no va a tener suficientes blockers, no está muy bien. Ahí puede robar otra carta. Ok, pone dos unos unos. Un uno uno más este tres tres. Ahora mismo no... Roba carta, se le pone un contador. Se descarta una carta. Puede poner un token. Ahí está. GG. A ver. ¿Qué le hacemos? Mira. Primero de todo... Es que estaba hecha la partida. Estaba hecha. O sea, le pegábamos una buena leche. Bajábamos más cosas. Ganábamos más vidas. Poníamos más tokens. Y esto sería la U-White Trolling. Que esa discontinuidad ha sido increíble. Como os podéis dar cuenta. Dejaré en la descripción del vídeo. Pues este... Este pedazo de deck. Lo dejaré ahí puesto. Como... Qué OP que es. No nos dan mucha cosa. Nos dan un lead de Stampede. Bueno. Ya sabéis. Esta es la U-White Topters. U-White Troll. U-White Artifacts. Lo que queráis ver. Una U-White Control al final. Con control de mesa. Y Emry. Y Sai. Y el Forsaken Monument. Todo junto. Un mazo extremamente troll. Extremamente divertido de jugar. Porque tiene respuestas para todo. Hemos visto que... El Bouncer de criatura. Tampoco era tan relevante. Lo podía haber usado para robar. Ya que el Kraken teniendo el 5... Los bichos más... 2 más 2. Era increíble. Aún así. No hemos rampeado demasiado. Hubiera sido muy guapo. Cinquita. Gracias por ese host. Estoy acabando de grabar el vídeo. Que se me ha hecho un poquito largo a la partida. Pero es lo malo de tener un mazo de control. Ha estado OP. Esto ha sido Maestro Dake. Chao. 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 Gracias por ver el video.